Hola amigos y amigas de youtube Ahora me pidieron que hiciera un video de scooter eléctrico Pues vamos a hacerlo Vamos a encender Los unidos No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No Oh No 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 Vamos a abrir esto, mamita, vamos a abrir esto, ya está. Gracias por ver este video. Gracias.